¡Oh, buen día! ¡Chistito! Ya mucho menos quedado Se ve en el raíl y por debajo se ve todo el río Está bueno, la raíl es en el raíl Va a tener que ver el Superman todavía Y ya está. Ya que es lo que questro ¿Vale? Usted es el raíl ¡Pues a la raíl! 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 ¡Wow! ¡Gracias!